con margarina mirasol. Es bien fácil y hoy vamos a hacer unas ricos pañuelitos o canastitas porque también le podemos dar forma de canastita y lleva fresas y banano. A mí siempre esta combinación me recuerda a nuestra productora Dinora, que le encanta también el pie de fresas y banano. Estos son canastitas y es a base de harina de arroz. Vemos los ingredientes. Para preparar unos ricos pañuelitos o canastitas de arroz y fresas necesitamos una barra de margarina mirasol original a temperatura ambiente cortada en cuadritos. Además utilizaremos una taza y un cuarto de harina de arroz. Vamos a poner también una y media taza de fresas. Estas maravillosas fresas que nos compró Chef Mario. Por favor, lavadas y desinfectadas previamente cortadas en cuadritos. Media taza de azúcar. Dos bananos cortados en rodajas. Una cucharadita de canela en polvo. Un huevo batido para barnizar. Bueno, para empezar voy a robarle un poquito la barrita de margarina mirasol y la voy a poner en la sartén. Vamos a subir la temperatura, dejar que derrita y vamos a incorporar en nuestra sartén. Tengo fresas en cuadritos que las vamos a ir poniendo una vez que esto derrita. Un momentito que derrita. Siempre dejen que su sartén se hidrate muy bien para que no se pegue lo que vamos a cocinar. Voy a agregar entonces las fresas y agrego los bananos también. Vamos con los bananos. Me encanta la combinación de bananos y fresas. Yo creo que el banano tiene un sabor tan noble y al combinarlo con lo dulcito y lo ácido de las fresas queda delicioso. Entonces bananito, fresas y un poquito de azúcar para que vaya quedando como una mermeladita. Vamos a dejar esto que se vaya pues tomando consistencia y le vamos a poner un poquito de canela. Canelita en polvo que creo que a todos los postres les viene súper, súper, súper la canela. Vamos desocupando nuestra área de trabajo para que esté todo muy limpio y ordenado y nos vamos con la preparación de la masa de nuestros pañuelitos. Entonces vamos a colocar, voy a usar mi cuchillo, la margarina mirasol. La vamos a colocar en cuadritos. Colocamos toda la margarina. Ahí lo tengo. Voy a empezar así y voy a añadir el harina de arroz. Esto es a base de arroz. Esta harina no contiene gluten. Yo me quedo mezclando mientras vamos a una pausa. Amigos, en el primer segmento hemos puesto un poquito de margarina mirasol en una sartén. Agregamos fresas, agregamos bananos, pusimos un poco de azúcar, canela. Eso se está cocinando. Vamos a dejar que se forme un dulce o una especie de mermelada muy rica con el sabor de las fresas que generalmente son dulcitas, pero a veces se les siente un poquito lo ácido. Y el banano, que es una de mis frutas favoritas porque tiene un sabor noble. Ya ve que en los bebés, y es muy digestivo, ¿no? A los bebés se les da lo primerito, su bananito machacadito, ¿verdad? Se le quitan las semillitas negras y es uno de los primeros alimentos que ellos toman. Y por este lado tengo en un tazón una barra de margarina mirasol que la pusimos en cuadritos. Era una barra de margarina que la teníamos a temperatura ambiente. Y tengo una taza más un cuarto de harina de arroz. Les cuento que la harina de arroz proviene de este cereal y no contiene gluten. Así que este postrecito ustedes lo pueden preparar si tienen alguna persona intolerante al trío. Bueno, acá tengo entonces, miren, la margarina y nuestra harina de trigo. Es muy común harina de trigo para postres orientales. Voy a mover un poquito esto. Uy, qué bien se ve. Qué bien se ve esto. Rico, rico. Miren, las fresitas ya van como que combinándose con el banano. Voy a poner un poquito de agua. Le voy a robar aquí el pichel. Y ahora tenemos margarina, harina de arroz. Voy a poner un poco de agua acá. Vamos a ir añadiendo poco a poco. Poco a poco vamos añadiendo agua hasta que logremos y obtengamos una bola de masa. ¿Sí? Recuerden que el truco para amasar es utilizar siempre las yemas de los dedos. Ese es un buen truco. Cada tipo de pasta, porque esto al final de cuentas se llaman pastas de repostería, tiene una forma de amasar. Hay pastas que no deben de amasarse mucho como esta. Esta en realidad tenemos que tratar de apelmasar sin amasar demasiado porque no es parte de su característica que esté amasada o doblada. Hay otras pastas, como por ejemplo la pasta hojaldre, que esa sí necesitamos amasar. Y más que amasar, hacerle dobleces. Lo mismo cuando trabajamos pastas para hacer pizzas o masas. Si ustedes quieren, en lugar de llamarle pastas, le llaman masas. Pero en repostería se le conoce también como pastas. Miren, aquí tengo ya muy apelmasado. Me encanta esto porque lleva poquita agua. Ustedes vayan calculando. Miren, gracias a margarina mirasol, que también es una, es de veras que es una importante parte de nuestra receta. Nos permite trabajar de una forma, miren, genial. Bueno, voy a limpiar un poquito acá. Ahora, esto ustedes lo pueden refrigerar. Recuerden que es a base nada más de harina de arroz y de margarina mirasol. Aquí tengo una que ya la tenía refrigerada con anticipación. Me voy a limpiar un momentito las manos. A ver, para seguir trabajando. Como les repito, esta masa no requiere que sea demasiado trabajada, demasiado manipulada, ni con rodillo, ni con, realmente, ni con, ni con las manos. Van a ir ustedes a ir tomando porciones de la masa y vamos a ir preparando una lata para hornear. Eso es lo que vamos a hacer. En una latita para hornear, vamos a ir colocando nuestras, que pueden ser canastitas o pueden ser pañuelitos. Podemos hacerlo como canastitas. Realmente, ustedes toman una porción de la masa, miren. Muy suave, sin amasar demasiado. O sea, esta característica de la masa es como muy quebradiza. Una lata para hornear plana, por favor. Ah, ¿una plana? Viendo aquí escondido. También lo podemos, podemos usar esas, ¿sabes, Mario? Sí, se van a consumir las dobladitas. Sí, gracias, porque sabes que como le di forma de canastita, no de pañuelito, hasta mejor. No es necesario engrasar el molde, ¿por qué? La cantidad de margarina que le pusimos, pues ya lleva un porcentaje de grasa considerable. Voy haciendo más canastitas. Ustedes, si quieren, pueden estirar un poquito con rodillo y hacer pañuelitos, pero con canastitas les queda muy bonito también. Y muy fácil de preparar. Como decía Mario, estamos como jugando plasticina con las manos. No engrasen el molde, ¿sí? Porque esto ya tiene suficiente grasa. Cuando lo desmolden van a ver qué fácil. Y así van completando su trasto con, pues, estas deliciosas canastitas de harina de arroz. Luego tengo por acá un huevo. Voy a hacerles la demostración de dos y luego termino yo toda la masa. Y vamos a incorporar nuestro relleno. Ya lo hemos trabajado muy bien con la margarina. Lo hemos, pues, se puso a freír prácticamente. Esto lo vamos a limpiar porque eso sí se quema en el horno. Con cuidado, tratemos de no manchar las orillas del molde porque esto, esto se quema. Miren, esto se quema en el horno y lo que pasa es que va a empezar a oler mal, ¿verdad? Oler a quemado. Vamos a ir haciendo más. Lo que me queda es nada más batir este huevo. Batimos el huevo. Y lo vamos a barnizar con huevo. ¿Por qué lo barnizamos? Recuerden que como es harina de arroz, esto no va a dorar. Así que el huevo batido nos va a ayudar para que tome un color dorado muy bonito. Tengo el huevo batido barnizo. Miren, vamos a barnizar. Mientras tanto, vamos encendiendo el horno para tenerlo precalentado. Barnizamos nuestra masa. Más que todo, lo que hay que barnizar es la parte de la masa, ¿sí? Y vamos a ver el repasando mientras yo me quedo terminando. Y voy a terminar el molde porque quiero hacer bastantes pastelitos. Bueno, estos pastelitos son libres de gluten y son pañuelitos de arroz y fresas. Y lo que necesitamos es colocar en un tazón la margarina mirasol, agregar harina de arroz. Incorporamos todo muy bien, mezclando con un tenedor o con las manos hasta obtener una consistencia arenosa. Incorporamos unas 4 cucharadas de agua fría y mezclamos hasta formar una bola de masa. Luego refrigeramos durante 20 minutos envuelta en papel plástico. Colocamos en un sartén por aparte el azúcar, las fresas, canela y los bananos y vamos formando una mermelada. Desempacamos la masa que teníamos en el refrigerador, extendemos con las manos, cortamos cuadrados y colocamos una porción de fresas y bananos por encima. Se puede tapar con un banano similar, del mismo tamaño y barnizar con huevo batido. Eso para hacer pañuelitos y si no hacen canastitas como hice yo. Horneamos durante 20 minutos en horno precalentado a temperatura media, a 250 grados Fahrenheit aproximadamente. Se deja enfriar y ya ustedes desmoldan nada más y disfrutan. Me quedo trabajando más pastelitos, miren. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!